¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! Buenas tardes, buenas tardes fanáticos, fanáticas y fanátiques del rugby. Estamos en la posada a punto de ver el inicio del encuentro entre Mineros y los Troncos. Mineros juega al lado derecho de la cancha con su camiseta amarillo con verde oscuro y Troncos con su característica camiseta verde. ¡Más Crohn! 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 Mineros logra suspender a Troncos en el ataque Loco recupera y vuelve al ataque ¡Dale Simón, atácala! ¡Ataquala Simón! ¡Qué partido va entretenido por favor! Brota para la tronco, la juega rápido Brota para la tronco, la juega rápido ¡Bien, abrima! Vamos azone, abrima ¡Bien, abrima! Un chico ¿Tienes que puedes ir a alguien o a alguien? Cuíral, cuíral ¿Tiene que ir a alguien? ¿A del lado? ¡Adiós! ¡Salió! 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 Y se viene el primer try. Try de troncos. Se abre el marcador. Cinco para el equipo visitante, cero para el equipo local. Conversión. El marcador queda siete para troncos, cero para Mineros. Un saludo se pide la pelota. ¡Adiós! 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 ¡Eso es un saludo! ¡Buen nombre! ¡Se pide la pelota! Dale, dale, de lado tú, ¿eh? Más atrás, más atrás, más atrás, eh. Dale, aleján. Tómalo, tómalo, tómalo. ¡Anda fuera, anda fuera, anda fuera! ¡Anda fuera! ¡Bien, bía! ¡Bien, bía! Bien pasado, ¿no? Bien, bústico. Bien. No te preocupes que fueras, sacanapé. ¡Adiós, adiós! ¡Fuera! ¡Messi! 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 ¡Toma el exacto! ¡Messi! 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 Esa fue una de las mejores patadas que he visto en el año No estoy tan seguro si fue intencional, pero fue una excelente patada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Try de troncos! El marcador queda 12 para el equipo visitante ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Y ese video de despedida? ¿Qué pasó? Puras mentiras para subir los likes. Publicidad gratis. Sí, sí, pero es para que se alegren ahora que me ven aquí. Como Messi cuando se retiró la selección, para que le pidan. Claro, para que me pidan que vuelva, pero nadie me lo pidió, volví solo. Si te gusta, viste. No, hablando en serio, de verdad renuncie. Lo que pasa es que estoy cubriendo hoy día. Trae de Mineros. El marcador queda 12 para troncos, 5 para Mineros. ¿Molesta yo? No. ... Agua, eh, agua. No hay nada. ¡Gracias! 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 Marcador se mantiene 5 para el equipo local, 12 para el visitante. ¡Gracias! No se olviden de ponerle like si es que va ganando el equipo que a ustedes les gusta, y dislike si es que no están contentos con lo que están viendo. ¡Llega Fritz! ¡Llega Fritz! Ponle presión. ¡Dale, coque! ¡Dale, coque! ¡Dale, ale! ¡Dale, Quiñeto! ¡Dale, look. ¡Dale ha estado salida! ¡Dale! ¡Dale justito a la de tu cries! ¡Dale mierdaaaa! ¡Dale mierda, da mierda! ¡Dale, Mmélia! ¡Dale! ¡Dale Linguet! ¡Dale �y! ¡Sú〉 ¡Dale! ¡Dale Miguel! ¡Dale! ¡Dale, Linguet! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Thiago with the boyons! ¡Dale, pronounced in knots! ¡Dale, Naturalists! ¡Dale Linguet! ¡Gracias! 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 Uno de las próximas horas… ¡Uno que sigue atrajo! ¡Ripo! Me he dejado una otero. 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 ¡Este no es tu! ¡Más profundo! ¡Más profundo! ¡Lánzalo! ¡Basta! 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 ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Beeee! ¡Basta! ¡Fuera! gran jugada de troncos pero también hay una muy buena defensa de Mineros recordemos que está arbitrando Emilio Hermasabal estamos transmitiendo desde la posada en la casa de Mineros por eso que no está hecho la tomó, la tomó, salió Miguel, Miguel Miguel, Miguel ¡Listo, salió! ¡Listo, salió! ¡Listo, salió! ¡Listo, salió! ¡Bien! Trae de troncos Marcador queda 22 para el equipo visitante 5 para el equipo local Gracias por ver el video 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 ¿Qué fue eso? Gracias por ver el video ¡Sale, sale, sale, sale ¡S meille, sale, dale, sal, sale ¡Sí, sale, sale! No se olviden que ustedes pueden retroceder el video en sus casas para ver exactamente qué es lo que pasó y formarse su propia opinión ¡Vamos acá! ¡Vamos, para adelante! ¡Vamos, mira! ¡Dale, que sale rápido! ¡Dale, hijo! ¡Siéntate rápido! ¡Ven, dale, rápido! ¡No, no, no, Erick! ¡El último tuyo! ¡Arcad! 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 Salve, 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 salve. ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Coloma, 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 Tomá, Coloma, Polo, 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 Pol ¡Juego la pelota! Agua Mauro, ¿qué hace ahí? Jorge, Jorge No, no, ahora Sin parar ¡Proso, roxo, roxo! ¡Ralso, roxo! Mira, mira, mira adelante. Un minero también sirve. Vamos, vamos, vamos. No se olviden que las fotos de este partido se pueden encontrar en Rugby Actualidad. No se olviden que las fotos de este partido se pueden encontrar en la parte de este partido. No se olviden que las fotos de este partido se pueden encontrar en la parte de este partido. Trae de truncos. Marcador queda 27 a 12. No se olviden de ponerle me gusta o no me gusta si es que no les gusta como va el partido y compartirlo con sus amigos. Conversión. Marcador queda 29 a 12. ¡Gracias! 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 Gracias. Gran avance de troncos. ¡Oh! ¡Fuera de cámara, bro, con estos nuevos jugadores míos! Depeña, de peña... ¡Gracias! 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 ¡Edouard! ¡Edouard! ¡Million! ¡Strits! ¡Outside! Roque Está ahí el posto, marcador que a 34 a 12. Oye, René, aprovecha la carmasco, ¿estás diciendo mucha fuerza? Sin conversión, marcador se mantiene 34 a 12. Aproximadamente 23 minutos del segundo tiempo. ¡Suscríbete a la campana de la ciudad! ¡Suscríbete a la campana de los niños! ¡Suscríbete a la campana de los niños! No, 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 no. No, 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 no. Una vez, por ejemplo, yo llegué por el presidente para la coche. Y delante me dio una profesión. Y puso como a las siete y media. Y yo me di. ¡Vecino! ¡Vecino! Y después me empezaron a poder. ¡Vecino! Muy bien. Así era cuataño. No se está, entonces me sale bien, quiero. ¡Chi, igual es que sí! ¡Thankyou, más rulito! ¡Qué maleta, qué maleta! ¿Qué es lo que se llama? Muy buen play de troncos Nada que decir Nos murieron Marcador queda 39 a 12 Corren 25 minutos del segundo tiempo Quedan 15 minutos de partido Y Conversión Ya troncos anda imparable Marcador queda 41 a 12 No se olviden que ustedes pueden retroceder y ver las jugadas Siempre es bueno salir de la duda ¡Oh, altas! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! y también lo que se encuentra en el sitio social que se tiene en el sitio de la gente este sitio aquí, y se lo pondré y el otro sitio... ah, básicamente, es el que se apagó y el otro sitio publicó mucho en un metro mucho más allá y el otro sitio en el sitio lo que pasa es que lo dejo los niños lo van siendo en el sitio lo que tiene que ser también Implecable actuación de troncos, marcador que a 46 a 12. De una jugada de fútbol recién salida, le metió el pie fútbol, la robó con el pie y... Sin conversión. Perdemos el balón, perdemos el balón. Nos estamos jugando. ¡Llegalón! Voy, llegamos fuera. ¡Llegalón, bien! ¡Llegalón! 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 ¿Llegalón? ¡Suscríbete al canal! 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 Conversión marca hoy queda 53 para troncos, 12 para el equipo local. La gente que va a la clínica y por su negocio, entonces, yo ponía en el caso, yo no tengo agua, mi hermana agarró y no la llevo a la clínica, yo hubiera tenido que agarrar un coax y llegar a la uva y esperar a la tracción, a mi le encantan las micro vitóricas. Lo primero que tengo y se pasa en la misma forma de pensar, no, yo espero que ustedes están diciendo, no, 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 no. A ver si hay algo que se caiga en el vino de la ciudad, una cosa de la vida, una cosa de la vida, mi sobrina se acaba de hacer. ¡Ay, para que leo! ¡Para 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 que leo! Un buen momento para cometer errores. Un buen momento para cometer errores. Se vuelven a ver los problemas de Handic que vimos al principio del partido. Un buen momento para cometer errores. 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 Sin conversión, lamentablemente. Marcador queda 51 para troncos, 17 para mineros. Y el segundo tiempo está casi terminando. Un buen momento para cometer errores. 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 Termina el encuentro entre los troncos y mineros con una victoria para los troncos marcador final 51 para troncos 17 para mineros, el equipo local Muchísimas gracias a todos por mirar el canal No se olviden de comentar el video compartirlo con su amigo y ponerle dedito arriba o dedito abajo dependiendo de si les gustó o no les gustó Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo partido